Permíteme responderte. Yo me acuerdo todavía, esto fue creo que el 2020, 2021, cuando a Guillermo Tellier le dicen por qué usted no llama a la movilización espacífica. Y él dijo, porque en ese caso yo estaría en la práctica diciendo a la gente que no se vaya a manifestar. Estoy parafraseando, pero ese era el sentido de la frase. El Partido Comunista, el propio presidente Boric, respaldando las barricadas en su momento en la televisión, gente de este gobierno, han sido permanentes defensores de la violencia. Y el Partido Comunista, por lo demás, le ha seguido prestando ropa al régimen de Venezuela. Si no, no nos equivoquemos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y yo personalmente me dirán, no, este es un monstruo, inventado y todo el cuento, pero yo quizás tengo más respeto por el Partido Comunista que usted. Porque yo conozco su historia. Me acuerdo de la revolución de la Chaucha, sé lo que hicieron en Lonquimay, sé lo que hicieron también para el alzamiento de la Armada. A ver, no, 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 es que siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Cuando se trata de nosotros, recordemos el pasado. Cuando se trata de ustedes, entonces, olvidémonos, porque la cosa empezó ayer. Porque las cosas empezaron ayer. A ver, no, 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 no. Yo no estoy diciendo que tú inventas, tú inventas, levantas con una cuestión que no tiene carece de sentido. No existe, tiene pies de barro. Eso es lo que tú me dices. No logran movilizar a nadie. Eso es lo que tú me dices. Pero lo que yo veo, lo que yo veo cuando veo a Hugo... Están haciendo un gobierno que es favorable a las grandes transnacionales, al capital nacional. Eso no me sorprende. Pero en todo caso te voy a decir una cosa. Eso es lo que pensaba Lenin y Marx. Pero si quien electrificó a la Unión Soviética General Electric, así que no me vengas con la cera. Ahora, te voy a decir una cosa. Cuando yo veo a Hugo Gutiérrez conduciendo a la gente que estaba atacando el cuartel de Iquique, en la comandancia de la división allá, cuando yo veo las denuncias respecto de que había acelerantes en sedes del Partido Comunista, durante el mismo periodo, sabemos que había ahí nexos y había flujo de información y probablemente también de comando. Entonces, a mí no me cuenten cuentos, a mí no me cuenten cuentos respecto de la inocencia de este pobre partido, que es el mayor defensor de la democracia y los derechos humanos, a pesar de haberse piteado a más de 100 millones de personas. No me voy a decir.